Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a comentar la última novedad con respecto a Riot Games y en este caso pues con una de las polémicas también que ha habido en estos últimos tiempos es que parece que Riot está últimamente envuelto en demasiadas polémicas y vamos a hablar sobre la de las maestrías, que claro, con todo el bochorno y con todo lo que está pasando con la skin de Ari pues la verdad es que esto estaba pasando a un segundo plano pero claro, la gente todavía sigue enfadada y la gente todavía sigue pidiéndole explicaciones a Riot con respecto a eso pues bien, de hecho al ver que en el propio hilo en el que Riot Games dijo que no iban a hablar sobre el tema de la skin de Ari puesto que la habían grabado la semana pasada y todavía no tenían toda la información y demás sí que van a dar explicaciones sobre, o al menos esperamos, o al menos es lo que han dicho que van a hablar sobre el estado del reward de maestría que como ya sabéis, mucha gente no está contenta con este reward de maestría por el simple hecho de que obviamente ha salido un poquito nerfeado yo diría que más que nerfeado ha sido ajustado aunque sé que muchos de vosotros me decís que está más nerfeado yo todavía tampoco he tenido que... he puesto el foco full en... en trestear todo lo de maestría porque básicamente ya sabéis que estoy enrolado con lo del tema de las arenas y la competición de arenas y demás así que no estoy jugando mucho ni estoy sacándole mucho el partido al tema de... en este caso de las nuevas maestrías pero sí que es cierto que parece que da la sensación de que se pueden conseguir más cofres pero invirtiendo muchísimo más tiempo antes como ya sabéis era mucho más sencillo y sobre todo en comparación como sería ahora el antiguo sistema con un split nuevo pues básicamente sería juegas con un campeón, te sacas una S, pim pam ahora necesitas jugar muchas veces con un campeón para poder sacarte un cofre y luego que ello conlleva el tema de las llaves, etcétera, etcétera, etcétera con lo cual pues obviamente yo espero que Riot Games decida dar algún tipo de explicación de si van a hacer algún cambio de cara al futuro si han escuchado a la comunidad y van a modificar un poco con respecto a lo que la comunidad ha dicho que es lo que yo espero ver porque si no, pues no lo metería en un blog de desarrollo que es lo que vamos a tener probablemente en la próxima semana o las próximas dos semanas como muchísimo y la tercera opción es que Riot diga que sí que sí os hemos escuchado pero literalmente nos da igual cosa que siendo sinceros creo que no va a pasar o al menos no me gustaría que pasase después de sobre todo lo que estamos viendo temas de Vanguard, temas de Ari, temas de maestrías o sea, últimamente creo que todo lo que está envolviendo Riot es polémica, polémica, polémica quejas, quejas, quejas y problemas problemas y problemas entonces, de verdad, espero que en algún momento decidan recapacitar y hacer algo con respecto a esto y dar o bien un paso atrás y decir, oye, pues vale, parece que nos ha gustado mucho el sistema de maestrías vamos a intentar hacer una especie de mix vamos a mantener cosas del anterior para que se puedan mantener pues el hecho de poder conseguir recompensas un poco más sencillamente y a lo mejor dejar también pues el hecho de que la gente para la gente que quiera trijardear o que juegue mucho al LoL pues que también tenga un poco más de recompensas que es que, siendo sinceros no le veo el aspecto negativo lo que pasa es que, claro también tenemos que entender que es una empresa que como muchos vosotros decís es una empresa y mi nombre no así que no sé vosotros qué creéis que pasará si creéis que Riot dará un paso atrás veremos a qué creéis que o qué os gustaría ver más bien en la explicación que Riot Games dé sobre el hablar sobre la recogida de información y de polémica y demás sobre el tema del reward de las maestrías así que quiero veros todo en los comentarios así que sin más un super saludo y nos vemos en el próximo video